Hola, soy Aldo. Este video, otra vez, es diferente. Ya toca hablar de Allens. Este asunto de las momias ya tiene sus añitos. Si siguen el canal desde hace años, habrán visto el video que hicimos en el 2018. No, en el 2020. Al que, por cierto, algunos han vuelto a visitar diciendo Ah, ¿ahora qué dices? Pues lo mismo. La audiencia en la que se mostraron estas supuestas momias es una audiencia de la Cámara de Diputados de México que fue convocada por un solo diputado. No ha sido por el conjunto de diputados ni por el gobierno mexicano. Ha sido un solo diputado con el señor Maussan y su gente. Es como muchos ahora ya están diciendo que el gobierno de los Estados Unidos ya acepta la existencia de vida extraterrestre porque salieron dos oficiales simplemente a dar sus declaraciones de lo que habían visto. Eso es entender mal. El señor Maussan, entre otras cosas, ha dicho que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, le ha realizado las pruebas de carbono 14 a estos alienígenas. He dicho que los seres tienen mil años de antigüedad. ¿Qué ha dicho la UNAM a través de su Instituto de Física, que es el que hizo las pruebas? Leamos la carta. El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, emite hoy, el 13 de septiembre de 2023, el comunicado publicado en el 2017 derivado de la misma situación que ahora vuelve a ocupar la atención mediática. A raíz de la información difundida en redes sociales y otros medios de comunicación sobre la datación de momias del Perú por parte del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, el Instituto de Física comunica lo siguiente. En mayo de 2017, el Lema realizó un estudio de datación por carbono 14 a un conjunto de muestras que, según la información proporcionada por el cliente, eran de piel y de tejido cerebral de aproximadamente 0.5 gramos, cuyos resultados fueron emitidos en junio del mismo año y entregados al usuario que lo solicitó. Por tratarse de un convenio comercial, estos resultados son confidenciales y ningún integrante del Lema puede difundirlos. Los trabajos de datación por carbono 14 que se llevan a cabo en el Lema únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras. Los integrantes del Lema no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra in situ. El Lema se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite. En el caso del análisis de junio de 2017, cualquier información que implique la participación del Lema en cualquier actividad distinta a la datación por carbono 14 carece de total validez. Atentamente, integrantes del Lema Instituto de Física, Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal, a 12 de septiembre de 2017. Algunos al leer esto han dicho ¡Ah! No niegan ni afirman nada. ¿Cómo que no? Está diciendo que le hizo pruebas a algo y del resultado esas cosas se entregaron y tienen una antigüedad. ¿Quiere decir esto que sean alienígenas? No. No están diciendo eso. No quiere decir esto que la UNAM está apoyando lo que se dice en la audiencia. Tampoco, al contrario, está diciendo que no tiene nada que ver con las cosas que se digan ahí. Que solo hizo una prueba, algo que le dieron y dio resultado. El resultado fue que tiene esa antigüedad. Nada más. Los expertos que se han presentado en la audiencia han sido parte del equipo del señor durante mucho tiempo y no solo con las momias de Nazca. El patólogo forense José de Jesús Salce Benítez quien supuestamente investigó si estos alienígenas podrían ser un engaño concluyó que no existía ninguna evidencia de que los especímenes hubieran sido reconstruidos artificialmente y que el cuerpo se desarrolló naturalmente como un organismo único con anatomía funcional. Ahora, lo que no muchos saben es que este señor también estuvo en el 2015 trabajando con el jefe y fue parte del bulo de otro alienígena que se demostró falso porque resultó ser un niño momificado. El popular caso del Roswell Slides. El señor realizó un análisis extenso de la fotografía y afirmó que se trataba de un cuerpo no humano. La noticia está ahí. Fue una estafa total. Les dejo el enlace en la descripción como siempre. De ahí nomás deberían sacar sus conclusiones. ¿Por qué creer en alguien así? Pero para que no me acusen de ad homine, vamos más allá. Como digo, este no es un asunto nuevo. Este grupo de personas se esfuerza y se esfuerza en hacer creer que todo esto es cierto pero no es que los restos no lo hayan estudiado otros científicos alrededor del mundo. Esto lo hemos mostrado en el video anterior sobre este tema. Ahí les mostré que varios científicos alrededor del mundo analizaron las supuestas momias y llegaron a la misma conclusión que se trata de restos de animales que habían sido pegados burdamente y no tenían nada de extraterrestre. Para los que dicen ¡Ah! Son extranjeros. No pueden saber lo que pasó en el Perú. No fueron allá. En el mismo Perú, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú se desmintieron la momia con expertos nacionales. Escuchemos un poco lo que dice el arqueólogo y antropóloga forense Elsa Tomasto. La primera cosa es que no pretendemos como dijo Sol, la autorización bien no vamos a decir si existe esta conversación o no es un respondido de esta conversación que yo veo muy bien. Lo que nos pedimos es comunicar lo que sabemos y en este caso es que estos elementos que han sido tan difundidos como esta conversación no lo son y eso estamos absolutamente seguros. Vamos a ir ahora sí a ver exactamente qué digo que dicen los analistas que han hecho. Realmente que tenemos contaminación, una muestra incompleta que ha dado con los resultados de los humanos femeninos y ADD. Una muestra básicamente humana, dos muestras que tienen una baja correlación con ADN humano, pero la base de la princesa es exhaustiva, no se descarta contaminación, no se descarta que en el proceso mismo del análisis se hayan entregado secuencias de ADN falsas. Entonces, en conclusión de la información del ADN que ellos mismos han jugado, lo que dicen los laboratorios a los que ellos han enviado la respuesta son ADN degradado, dos de cinco informes. En los informes dos y tres dice ADN degradado. ADN mezclado cuatro de los cinco informes. Ese ADN mezclado puede ser mezclado con ADN humano, con bacterias y otros organismos o con productos que no se han dado a la misma análisis de ADN. ADN humano lo mencionan dos de los cinco informes. ADN del humano uno de los cinco informes que puede considerarse también parte del ciclo humano como son animales. ADN es el terrestre y uno de los cinco informes. La charla es bastante larga, ahí les dejo el enlace también en la descripción, pero básicamente dice que el lenguaje técnico usado en los reportes de ADN que se mostraron en aquel entonces y los que se siguen mostrando ahora porque son los mismos de aquel entonces no han cambiado, pueden resultar incomprensibles para cualquier persona ajena al campo de la genética y no hay que dejarnos engañar. Si ustedes leen los reportes de repente no van a entenderlos, pero consíganse un genetista o un biólogo o un antropólogo y les va a decir lo mismo. El mismo Maussan ha dicho en sus declaraciones que los arqueólogos y antropólogos se oponen a su descubrimiento porque dice que harían reescribir la historia, como si los científicos fueran una secta que no quiere que se hagan descubrimientos o avances. Eso no es saber cómo funciona la ciencia. El proceso de la ciencia no es presentar a unos expertos que dicen oh miren lo descubrí créanme. Así no se avanza, así no se descubren verdades objetivas. Los hallazgos tienen que ser corroborados. Ninguno de estos cuerpos ha sido presentado en algún estudio científico de prestigio. Por supuesto mucho menos ha sido revisado por pares. Las excusas que ponen los expertos que presentan Maussan es que les ponen trabas, hay intereses ocultos que no dejan que salgan a la luz pero no presentan evidencia de todos estos intereses ocultos. Para variar, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público del Perú recibió parte de los supuestos restos y los sometió a diversos estudios científicos. El arqueólogo y experto forense Flavio Estrada encargado del trabajo señaló que estaban armadas. Dijo que la presunta piel estaba compuesta de una mezcla de pegamentos, fibra vegetal, papeles molidos y gomas y que los huesos sobre los cuales se habían montado eran de animales. O sea, les habían cortado la parte del hocico solamente en medio del cráneo y en la parte posterior donde está el occipital habían elaborado la cara de estos extraterrestres. Expertos alrededor del mundo han concluido que algunas de estas momias son cuerpos humanos prehispánicos modificados mientras que otras están construidas a partir de huesos de animales y humanos. Ahí también se los dejo en la descripción si quieren leerlo completo. Ahora, si se ponen a pensar, bien, el problema no es tan simple, tiene otro trasfondo, hace un daño terrible a la cultura del Perú, expone una práctica de asalto a tumbas que afecta al patrimonio arqueológico, y esto es muy conocido en el Perú. Yo he estado en Nazca el año pasado y el anteaño pasado también. Visité el cementerio de Chauchilla y además de ver una zona rodeada de esqueletos humanos que vivieron en el pasado prehispánico, pues me enteré de muchas cosas. Si van por ahí también se van a enterar de las profanaciones de tumbas y se van a dar cuenta que son incontrolables. Se roban los esqueletos como si fueran pan y los pobladores de ahí saben muy bien que esas momias alienígenas son falsas. Nadie se cree ese cuento por todo lo que ven constantemente. Pero Aldo, también estuvo presente el señor de Harvard, el conocidísimo Avi Loeb. Bueno, ¿qué es lo que siempre decimos aquí? Que ni aunque viniera el mismísimo Albert Einstein y nos dice oye, si son aliens, le tenemos que creer si no nos muestra evidencia. Primero obviamente le decimos señor Einstein, usted está muerto y nos vamos corriendo. El señor Loeb no ha mostrado ninguna evidencia que respalde lo que se dijo en la audiencia y lamentablemente es una personalidad bastante sesgada. Una gran cantidad de sus publicaciones están basadas en especulaciones de extraterrestres. Se hizo conocido por Oumuamua que dijo que era una nave alienígena y luego ha escrito libros sobre el asunto y siempre está relacionándose por ese lado, siempre sin ninguna prueba y volvemos a lo mismo. Gente hablando sobre cosas extraordinarias sin pruebas y encima presentadas como una mezcolanza terrible. Algunos han presentado a las momias de Nazca como si fueran de Cusco incluso. Dos lugares completamente diferentes tipo la película de Endena Jones y la calavera de cristal. Pero ¿por qué podrían hacer esto? ¿Por qué nos van a querer engañar? Si no han visto el video anterior les pregunto nuevamente. ¿Por qué los alienígenas ancestrales del History tienen tantas temporadas? 18 temporadas. ¿Qué serie tiene 18 temporadas? Pocas, ¿eh? Los Simpsons y otra. Mi bella genio no es Anono. Una locura de 18 temporadas. Pues porque estos temas venden mucho, atraen bastante público. En todo este asunto de las momias se mueve también bastante de eso. Hay empresas detrás, principalmente una de streaming tipo Netflix pero de pseudociencias y misterios que no la quiero mencionar por no hacerla más popular pero que su publicidad está por todos lados. Para ver el documental sobre las momias tienes que pagar tu suscripción a esa plataforma y ahí ves todo lo que se sabe sobre estas momias extraterrestres. Entrevistas, testimonios y entre otras cosas más, claro. Es uno de los ganchos. Lo mismo con muchos temas de misterios. Venden un montón. Vean los autores de los libros de misterios más conocidos. investiguen sobre su vida a qué se dedicaban antes de escribir libros exitosos sobre cosas que todo el mundo quiere creer. Siempre pongo el caso o el ejemplo de Bill Kaysing ese del que nunca fuimos a la luna. Los libros que tenía antes de ese fueron Cómo comer bien con menos de un dólar al día el manual de Robin Hood Guía para motociclistas principiantes y de ahí Nunca fuimos a la luna Nunca fuimos a la luna y sacó otras versiones más. Vuelvo a aclarar No estoy en contra de los misterios La ciencia se nutre de ellos. El problema es cuando estos misterios se vuelven un negocio Cuando se te acaban los misterios tienes que inventarte más porque si no se te acaba el negocio. ¿Por qué ya nadie habla tanto del Triángulo o de las Bermudas? Si todos los días pasan aviones por ahí. Hay gente que vive ahí en algunas islas y no han desaparecido. Lo que más vende normalmente está plagado de cosas que queremos escuchar cosas que reafirman nuestros sesgos nuestras creencias cosas que nos hacen que no nos hacen pensar mucho ni cuestionarnos cosas demasiado fáciles que alimentan nuestros egos tal vez pero que nos hacen sentir que pertenecemos a un grupo selecto que conoce la verdad que nos ocultan. Hay que ser más críticos con las cosas que vemos y escuchamos con todo incluso con este programa programa o video video con este video no me crean ciegamente a mí investiguen analicen mientras más difícil es saber algo es mejor la solución más simple siempre va a ser aliens y el mundo no es así las cosas no funcionan así como último consejo no fomenten este tipo de negocios sobre todo si afectan el patrimonio cultural de un país tan bonito como es el Perú bueno espero haberlos podido ayudar a quedar mejor este asunto y que vayan a dormir tranquilos sin tener pesadillas en que les van a jalar los aliens las patas ahora sí me voy por mí eso ha sido todo gracias por ver este video hasta la próxima no lo hace hasta la próxima y Gracias por ver el video.